Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Blasemir Laguna. Vamos a tener en la primera parte del programa al diputado José España. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Blasemir. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Diputado del partido Primera Justicia. Bueno, escuchás al presidente Maduro llamando la atención a algunos funcionarios y a la gente con respecto a los riesgos que hay de que si se llega a perder la revolución, las consecuencias que eso traería. Lo vi muy bravo. Lo regañando ahí a quienes lo acompañaban en ese evento. Y oye, los venezolanos seguramente estaban muy sorprendidos. Veían un pedeval muy pequeño con unos anaqueles llenos y resulta que los anaqueles, que los abastos, que toda la cadena de distribución alimenticia en Venezuela están vacíos. Que siguen las colas, que sigue la escasez, que sigue la inflación y que sigue la devaluación. La verdad es que viene una cosa muy rara. Además, Nicolás es muy bravo porque se iba a inaugurar un pedeval todos los días, que no tiene como manera de inaugularlo. Él no le dijo a los venezolanos cómo va a resolver los problemas. Pero es que además se olvidó decir algo muy importante. Producir, producir en Venezuela es fundamental. Producir para derrotar escasez, colas. La verdad y borrar de la memoria colectiva términos como confiscar y expropiar. Hay que producir. Esa es la primera gran verdad de comenzar a que en Venezuela tengamos abundancia y que podamos resolver parte de nuestros problemas económicos. Vimos un Maduro muy bravo. Parecía un acto de campaña electoral, pero terminó muy bravo con los alcaldes, con los ministros. Ahora, España, la oposición tiene propuestas concretas, 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 sobre ese tema económico. ¿Qué hacer, por ejemplo, para derrotar la escasez, para derrotar el desabastecimiento, para derrotar la inflación? Siempre la hemos tenido. Y hay propuestas, y por supuesto que hay propuestas. Y este año son las elecciones de la Asamblea Nacional. Y podemos decir cosas respecto a ellas. Pero fíjate, Vladimir, que haríamos un poco, también comenzando el programa, y como periodista, no tuve darte exactamente, pero darte una primicia en horas. Como diputados le vamos a proponer a Primero Justicia y a la Mesa de la Unidad Democrática que la elección del próximo defensor del pueblo sea por el voto popular. Lo vamos a proponer en unas cartas que vamos a hacer y le vamos a proponer a nuestra organización, del cual somos miembros de su Junta Nacional de Primero Justicia, y a la Mesa de la Unidad, que el defensor del pueblo, en vista de que de verdad el pueblo de Venezuela, perseguidos políticos, presos políticos, los pobres, una gran preocupación del Papa y de la ONU con lo que está pasando en la pobreza en Venezuela, hay que defender al pueblo. Un defensor del pueblo debe defender al pueblo y no al gobierno. No es ser vocero del gobierno. El pueblo debe ser defendido del gobierno. Los pobres necesitan ser defendidos en Venezuela. Ahora, ¿pero cuándo sería esa elección? Porque acaban de elegir al defensor del pueblo. Bueno, hay que modificar la Constitución seguramente. Y la próxima Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional, queremos que sea parte de nuestro programa de campaña electoral y de nuestra propuesta a Venezuela, que el pueblo necesita ser defendido. Los pobres, los que menos tienen, los perseguidos políticos, los presos políticos, las madres, que son jefes del 50% de los hogares en Venezuela, necesitan un defensor del pueblo, que no sea defensor del gobierno, que no sea vocero del gobierno. Si la oposición gana las elecciones parlamentarias, ¿van a proponer una enmienda constitucional para disolver los poderes, convocarnos a las elecciones? No. Nosotros vamos a proponer, ¿verdad?, que tenga una Asamblea Nacional al servicio del pueblo. Pero en ese caso, ¿cómo vas a hacer tú para elegir un defensor del pueblo sin hacer esto? Bueno, nosotros vamos a consultar, es una propuesta hoy del diputado de Santino España, se la consultamos al Partido Primero de Justicia, al cual soy miembro, se la consultamos a la Mesa de la Unidad Democrática, que en particular el cargo del defensor del pueblo debe ser sometido al voto popular, en particular ese cargo. La verdad, la verdad, que queremos ser mayoría en la Asamblea Nacional, como lo indican todas las encuestas, el deseo de cambio que es indetenible en la conciencia y el corazón de los venezolanos, para cambiar, para que el cambio llegue a Venezuela, no es una amenaza contra nadie, es que no va a ganar la oposición, no va a ganar solamente la Mesa de la Unidad Democrática, va a ganar es el pueblo, vas a ver un diputado o una diputada de la Alternativa Democrática, de la Unidad y el Pueblo, sentado en la directiva de la Cámara, vas a comenzar, por supuesto, una ley de amnistía, de regreso a la patria de los exiliados, por supuesto, vas a ver que los ministros de la Economía van a ser citados a la Asamblea, se les va a preguntar, ¿por qué no se ocupan de resolver los problemas de la escasez? ¿Por qué no se ocupan de los problemas de las colas? ¿Cuál es la política económica? ¿Cuál es el plan económico? ¿Por qué no hay plan? Me preguntas por las propuestas, pero el gobierno no tiene un solo plan, y te hemos dicho, hay que revisar las expropiaciones, las confiscaciones, deben ser términos al pasado, se trata de producir, y si producir es la meta, si producir es el plan, si producir es el proyecto, eso es por supuesto, vas a convocar, a todos aquellos que producen en Venezuela, ¿y quiénes producen? Agricultores, empresarios, ganaderos, ¿y a quién los vas a convocar? Juntos, vamos a producir, leyes para producir, y son leyes de inversión, de inversión social, por eso, hoy, que no es el que te estamos tuveando, pero en hora, y es una propuesta individual, en este momento, esperamos que sea colectiva, le vamos a proponer al Partido Primero Justicia, y a la Mesa de la Unidad, que el próximo defensor del pueblo, sea electo por el voto popular, que defienda al pueblo, y que no defienda al gobierno, que defienda a los pobres, y de verdad que no defienda al gobierno, seguro que en la agenda del Papa, que va a recibir a Nicolás Maduro, va a estar el tema de los presos políticos, y el tema de los pobres, el Papa tiene un compromiso con los pobres, y está muy preocupado por la pobreza en Venezuela. José, hay un tema, y es un señalamiento que acaban de hacer, en días recientes, o mejor dicho, hoy lo repiten, con respecto al caso de Robert Serra, y se está hablando, desde voceros del gobierno, en el sentido de que hay, un diputado, habría un diputado, de la oposición, involucrado, en este caso, lo dijo, creo que el propio presidente Maduro lo dijo, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, dice, un diputado de la MUT, implicado en el asesinato de Robert Serra, me gustaría una opinión tuya, sobre este tema, sobre el manejo del caso, sobre la captura, de Julito Vélez, exconsejal en Júcuta, el traslado de Venezuela, del Colombia, presunto autor material, en su momento, horas, minutos, que se produjo el asesinato, del diputado Robert Serra, lo rechazamos con contundencia, nos pareció un vil asesinato, con toda la contundencia, y con toda la fuerza, y esa es la verdad, y lo sabe toda Venezuela, pensamos que debe investigarse, pensamos que debe prevalecer la verdad, pensamos por supuesto, que a los familiares, que a Venezuela, que a los que sufragaron por el diputado Serra, tienen el derecho de conocer la verdad, siempre rechazaremos, cualquier manejo político, someter a la confrontación política, o convertirlo en un caso de campaña electoral, por supuesto que no podemos estar de acuerdo, tiene que prevalecer la verdad, que se investigue siempre hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que debe pasar, lo que debe pasar con firmeza y con seriedad, así como lo hicimos en su momento, volvemos a rechazar con muchísima firmeza, ese asesinato contra Robert Serra. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con el diputado José Antonio España, del partido Primero de Justicia, ya venimos, y en la segunda parte del programa, estaremos conversando con el diputado Francisco Martínez, del partido Solito Unido de Venezuela. Gracias por ver el video.